Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de hace mucho tiempo que no hacía, de tecnología. Y en este caso sobre una de mis aplicaciones de mensajería preferidas, Delta Chat, que ha estado en el ojo de la tormenta últimamente por una congresista norteamericana de raíces cubanas, que afirma que la aplicación es usada por la oposición para charlar por detrás del mundo cubano. Tengo un video publicado hace ya un par de años acá en el canal, y bueno, quizás un poco la idea aquí hoy es desmitificar ciertas cosas y decir, bueno, ¿qué tan bueno es Delta Chat hoy, en el 2024? Delta Chat ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, ha mejorado muchísimo a lo largo del tiempo, a tal punto de que hoy tenemos la posibilidad de crear puentes con Telegram, por ejemplo, con grupos de Telegram, porque si no queremos usar Telegram y queremos recibir mensajes por Delta Chat. Pero si es la primera vez que ustedes están ingresando a esta aplicación, ¿qué es Delta Chat? Delta Chat es una aplicación de mensajería, mensajería directa, que trabaja justamente, ¿sobre qué? Sobre correos electrónicos. Nosotros nos logueamos con nuestros correos electrónicos, no hay nada que tengamos que dejar números ni nada, y todo es total y absolutamente privado con encriptación de punto a punto. En este sentido, vamos a ver aquí, vamos a la página de inicio de Delta Chat, está disponible en Google Play Store, también está disponible para el sistema iOS, también está para Windows. Delta Chat es una aplicación de mensajería segura y descentralizada. Mensajería al instante, se pueden tener muchas cuentas a la misma vez, uno puede loguearse con distintas cuentas, abrir nuevas cuentas con distintos correos electrónicos. Tiene aplicaciones web, que es algo que se ha venido desarrollando en el último tiempo, que ahora se está revisando porque cayó uno de esos servidores y se está revisando. Tiene encriptación punto a punto y eso funciona, es un software total y absolutamente libre. Podemos usar servidores de email clásicos, vamos a ver. Acá tenemos todos los proveedores, la tabla de proveedores que nos da Delta Chat y cómo funcionan, muy muy interesante, los que funcionan bien, los que funcionan más o menos, inclusive los que no funcionan. En mi caso yo uso Gmail como aplicación de correo y chat, como si fuera una aplicación de correo y chat, y Disroot como mi cuenta de chat, de email. Pero, recientemente, se han creado esto, los chat mail, los servidores de chat mail. ¿Qué dice acá? Los servidores de chat mail están optimizados para chatear con Delta Chat y dando una privacidad que ayuda al usuario a tener una experiencia mucho más rápida. Acá nos invitan a tocar en cualquiera de los servidores de chat mail y nosotros al hacerlo, vamos a ir obviamente a la página oficial de ese chat mail y simplemente tocando en el código QR vamos a poder crear una cuenta dentro de ese servidor. Como bien les digo, Delta Chat a día de hoy ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo en la confiabilidad, en la velocidad, en muchas posibilidades. No me animo a tocar aquí arriba a la derecha el código QR porque tengo miedo que se corte la grabación, pero podemos escanear códigos QR como también descargar códigos QR de otros chats y escanearlos o cargarlos como imagen. En los ajustes tenemos de todo un poco. En los chats tenemos notificaciones de lectura, cada cuánto podemos borrar los mensajes del dispositivo y del servidor, activar nuestras notificaciones, usar el servicio Push que es algo nuevo que ayuda mucho sobre todo para los servidores de chat mail, usar conexión en segundo plano, forzar conexión en segundo plano. Y esto es algo que no estaba, estas cuestiones no estaban, ya estamos en la versión 1.46.7, no recuerdo sobre cuál versión hice en aquel momento la reseña, pero tenemos la posibilidad de añadir otro dispositivo, que nosotros podemos, acá podemos, estando conectados bajo una misma red, si queremos cambiar de teléfono tenemos que estar conectados a una misma red y lo que podemos hacer es añadirlo a un dispositivo nuevo sin necesidad de hacer una copia de respaldo como se hacía antes, sino que es algo mucho más directo. Bueno, en síntesis, para mi entender, Delta Chat tendría que ser mucho más grande. ¿Tiene sus cuestiones que pueden ser vistas desde un punto de vista político? Sí, para mí como una aplicación de mensajería, para ser usada en el día a día, para ser usada para cuestiones educativas, viene de 10. Así que, ya saben, Delta Chat totalmente gratuita, muy sencilla de configurar, no hay que tenerles miedo, pueden probar directamente primero entrando a la página oficial deltachat.com y a partir de ahí usar un servicio de chat mail, si ustedes no se animan con su propio correo electrónico, se lo puede hacer en menos de 3 minutos. Así que, adelante y a probar Delta Chat.